bueno después de tanto dar y dar con cambiando el sensor y que se yo ya di con la la causa de por qué el sensor no estaba registrando y como vemos aquí está el voltaje que está bien bajo como ha de ser la presión también como ha de ser menos de 60 y cuál era la causa pues aparentemente ya este carro estaba dando problemas con el sensor porque es algo notorio aparentemente en esto en este carro en particular en este modelo y muchos modelos que usan esta clase de sensor de aceite que el alambre en la conexión no da a veces falla y muchos no dan con eso porque solamente es cambiando el sensor como yo hice al principio bueno vamos a cambiar el sensor porque el sensor en realidad me es bien barato como 20 pesos y bueno ya este era el tercer sensor que le puse yo bueno esto no algo tan raro y bueno y debajo del carro y cuáles eran los alambres que van directamente del sensor a la computadora y la computadora 20 de que es una computadora y veo que estos tres alambres están separados y son los alambres que están directamente conectados al sensor aparentemente por estos tres alambres estar separados por alguien que no fue yo no fui yo ni fue ningún mecánico que yo lleve el carro porque los mecánicos solamente yo les decía vaya a cambiar mi sensor y lo cambiaba en el pero el problema seguía cuando vengo a ver estos tres alambres están separados la cual indica que ya este carro ha tenido esa clase de problemas antes que yo y pues ya vi con la solución y con la causa mejor dicho ahora estamos educados la cabeza se hizo para algo más usar sombrero